¿Por qué me ponen esa canción? ¿Por qué me ponen esa canción? Continuamos con más diversión aquí en el programa Y les cuento que nuestros amigos de la selva celebraron a lo grande la fiesta de San Juan Y realizaron un concurso de belleza Miss Guambrilla 2017 Felicidades a todos los organizadores, vamos con las imágenes ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí con nuestro amigo Enrique Pino del restaurante TAC Cuéntame cómo le ha pasado el día de hoy la presentación de nuestras bellas candidatas Es una noche increíble, ¿no? Porque la participante es muy guapa, muy simpática Fue muy reñida la competencia Sí, sí, o sea, todas, la verdad que todas merecían ganar, pero ya fatalmente una tiene que ser la ganadora Claro que sí, por último, una invitación que desea brindarnos para que vayan, asistan al restaurante TAC Ah, sí, claro, nosotros, este, hace dos meses que estamos, hemos, este, empezado con una nueva empresa Que es el restaurante TAC, en la avenida Circulación 550, donde, este, era antes de la fiesta gourmet Y estamos ahora con el restaurante TAC, la tenemos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche Y los domingos de 5, de mediodía a 5 de la tarde Ese restaurante, este era el fiesta gourmet, ahora es TAC Entonces, antes como que era muy caro, ¿no? Entonces, ahora como ya estamos con otros precios dentro de lo normal Bueno, chicos, ya saben, los esperamos en el restaurante TAC ¡Chao! 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 Gracias a todos, mi nombre es Angélica Valles y representan la hermosa ciudad de Tingo María ¡Ey, me muero! La gana heroína Con la dulzura y el encanto de nuestra selva, hoy en el Rosalán Wombergia Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Morón, cuéntame, ¿cómo lo está pasando? ¿Cómo va a ir el DJ? ¡Eh, eh! Así es, estamos acá en el restaurante de la Guambrilla, esta noche poniendo la música a full Y ya han escogido una bonita cantidad del día, del día de hoy Acá estamos con, con todo, con toda la música, a pilas, full pilas Y a poner la buena música, ¿sí? Claro que sí, hasta que se divierta, hasta las últimas consecuencias, claro que sí ¡Claro que sí! Cuéntame, ¿pues tu número para contratos? Hola, hola, sí, mi número para contratos es el 9711-22344 Ahí estamos animando los matrimonios, cumpleaños, los 15 Para toda ocasión Para toda ocasión, claro que sí Y los niños, de manera muy especial, claro que sí Claro que sí, muchas gracias Como ustedes pueden observar, ahí los colores, no los voy a describir Ya ella muestra una bella, un bello paseo en traje de baño Figura, esbelta, bella como es nuestra querida mujer de nuestra selva peruana Unas palmas, por favor, chicos, no se queden ahí, no nadabas, que esto se pone caliente, como tiene que ser Muchas gracias, mi querida Alessandra Saavedra, desde Iquitos Vamos con nuestra segunda candidata En espectacular, Noche San Juanina Ella está luciendo un traje En terizo Un piquín de color rosa, este color Tingo María en esta noche se hace presente con la bella Angélica Angélica, demostrando las lindas curvas de nuestra mujer de Tingo María Nuestra La morena de oro en esta noche desde Madre de Dios para todos ustedes Para demostrar que las mujeres de Madre de Dios también son espectaculares, ahí con una bella figura Por supuesto, ella toda de tigresa, demostrando la mujer desde la selva ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas, por favor? ¿Dónde están las palmas? Seguimos nuestra última pieza ella se honora su nombre viene desde la ciudad de Tarapoto como ustedes pueden ver escultura el cuerpo bella chica como tiene que ser desde la ciudad de Tarapoto ¿dónde están las palmas chicos? no se queden ahí con la boca abierta por favor que esto está que quema ¿sí o no mi querido Edward? se ha quedado en una muy bien es amas de paiche es amas de paiche y una corona hecha también con piel de bo en anito bueno, bueno, explíquenos un poquito que el paiche es un pecado de mí, ¿no es cierto? por supuesto hola amiga, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Milagros Bravo ¿y a qué ciudad representas? a Tarapoto cuéntame, ¿cómo te sientes? me siento un poco nerviosa pero a la vez muy feliz de darme la oportunidad de participar en este certamen a pocos minutos puedes saber quién es la Miss Guambría 2017 exactamente estamos todas creo nerviosas y con la intriga claro que sí, muchas gracias hola reina ¿cuál es tu nombre? buenas noches mi nombre es Alessandra Padilla Saavedra ¿y a qué sí nos representas? a la ciudad de Iquitos cuéntame, ¿te sientes nerviosa? ¿a poco y a un minuto que se va a dar pues el Miss Guambría 2017? ¿estás feliz? sí, sí, estoy muy feliz estoy un poco, un poquito nerviosa nomás con los fríos que está frío mucho y a darle duro nomás esperar la respuesta de los jurados claro que sí, muchas gracias Milagros ahí está Milagritos por supuesto un bello traje también de un loro de la selva ella viene traje un traje de una forma del pihuicho de nuestra selva si no conocen el pihuicho ¿qué es un pihuicho? eso sí es un pajarito chiquito ¿un pajarito chiquito? un pajarón ¡ay, ya! no te puedo creer sí, ñañito así es el pajarito ahí están nuestras gallitas ¿dónde están las palmas? por favor ahí para matizar hola linda ¿cuál es tu nombre? hola, buenas noches mi nombre es Angélica Valles ¿y a qué sí nos representas? yo represento el día de hoy al departamento de Tingo María ¿cómo te sientes? cuéntame bueno creo que como todas mis compañeras son nerviosas por la decisión del jurado y bueno también feliz por ter la oportunidad de participar feliz y bueno dando a conocer la belleza natural de la mujer selvática también ¿no? claro que sí muchas gracias hola, ¿cuál es tu nombre? buenas noches mi nombre es Rocío Calderón y estoy representando a la Madre de Dios ¿y cuántos años tienes? cuéntame 24 24 a la ciudad de Madre de Dios Madre de Dios ¿cómo te sientes? cuéntame ¿nerviosa? sí, la verdad sí, estoy un poquito no, bastante nerviosa creo que hace el frío no sé el público las amistades se me puse un poquito nerviosa tu familia tus amigos que venían a apoyarte sí van a venir a apoyarme han venido algunos problemitas a la inicia pero ya todos superados claro que sí muchas gracias chicas no se pueden nerviosas en esa noche vamos con la señorita de la ciudad de Tarapoto milagros bravo un aplauso para ella por favor que es la juicia ganadora de esta noche mi señorita San Juan necesitamos por favor a Dalia Tello para hacer la respectiva coordinación un fuerte aplauso por favor bien fuerte Dalia Tello Baila Sarmiento por favor para hacer la respectiva congregación de esta noche señorita Juan brilla muy bien un aplauso bien fuerte mil mambrillas con cuidado donde están las palmas ahí está la señorita mil mambrillas estamos con nuestra reina mi simpatía 2017 cuéntame Alexandra cómo te sientes de haber ganado bueno la verdad me siento feliz me siento contenta porque los jurados o sea me dijeron que estuvo muy difícil pero porque nosotros somos hermosas somos huellas y lo único que 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 resalta no es la belleza es la la postura no y nada pues gracias cuéntame cuántos añitos tienes tengo 19 años es la ciudad de Iquitos verdad si la ciudad de Iquitos claro que si Alessandra un saludo para toda nuestra gente más espectáculo si un saludo para todas las personas que me están viendo gracias y solamente desearles o sea que me deseen un este un buen día así no yo creo que si para toda la gente pues el acero por el día de San Juan también si este como ahorita están celebrando el día de San Juan hay como deseo estar ahí en mi tierra porque o sea extraño mucho la ciudad y nada puedo hacerle un feliz San Juan y nada claro que si muchas gracias y gracias chao nos encontramos aquí con nuestra amiga Dalia Tello y su pareja ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? Jaime Sarmiento claro que si cuéntame amiga ¿cómo te has sentido el día de hoy? feliz primeramente agradecida por las grandes personas que tengo que me han apoyado un gran jurado sobre todo claro tenía chicas muy bellas traiendo las costumbres y de mi tierra obviamente y bueno esto fue un primer comienzo y espero de que esto siempre sea y se va a seguir dando cada año motivando pues obviamente nuestra selva felicidades les ha salido muy bonito el evento el día de hoy si todo muy bonito muy contento por todo este evento de San Juan felicito a la ganadora y bueno agradecer a todos por su asistencia claro que si y a los siguientes años pues pues a darnos a darle con más con más este más fuerza claro obviamente ahora que viene la fiesta de carnavales ahora vamos a hacer algo ya obviamente más grande también están invitados y bueno pues este es un comienzo y tiene que ser así siempre mejorar cada año y agradecer a todos invitar a toda la gente que puedan venir aquí al restaurante del agua en brilla claro invito a todo todo el público en general para que puedan venir y degustar todos los platos típicos de la selva serán siempre bienvenidos está ubicado en avenida celestino vargas 1593 poco y hay y agregar que todos los domingos tenemos orquesta desde las 2 de la tarde hasta las últimas dos claro que sí muchas gracias nos encontramos aquí con nuestra Miss Juanfría 2017 milagros milagros cuéntame cómo lo has pasado has estado nerviosa en todo he estado sí un poco nerviosa pero feliz feliz por la oportunidad y por haber ganado también todos mis compañeras se estuvieron geniales cualquiera me decía ganar pero muchas gracias por la oportunidad nuevamente cuéntame cuántos años tienes yo tengo 18 años y cuéntame para todos los chicos es que está acá me pregunta ¿tienes enamorado o estás soltera? sí, tengo enamorado entonces saludos para tu enamorado no no, dice no, sí amo mucho a mi gordito claro que sí escucha pues bien ganado pues tú tú vas claro que sí te chocas muy linda gracias reina tú también eres muy linda claro que sí bueno un saludo para toda la gente de Iquitos pues por la fiesta de San Juan un saludo a toda la gente de nuestra selva y que viva la selva peruana claro que sí muchas gracias chao para todos aquellos que han planeado su boda o quinceañero los invitamos a contactar a nuestro amigo Fran Senton especialista en fotografía de bodas y quince años convierta este momento especial en inolvidable justamente estamos viendo ahorita unas imágenes de la calidad en fotografía de nuestro amigo Fran Senton no no que no te lo puedo caer mamacino mamacino quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto de tu laberinto de tu laberinto y de tu laberinto de la ¡Suscríbete!